Todos los zulianos y zulianas de buena voluntad, ningún hecho que afecte esta tranquilidad y esta paz. Ha sido una campaña corta, pero llena de dinamismo, llena de alegría, llena de fuerza. Nosotros estamos absolutamente persuadidos de que la mayoría de los zulianos y las zulianas está interesado, interesadas en que este proceso termine en paz. Por eso mantener nuestro llamado a todos los factores, a todos los sectores. Pero especialmente aquellos pequeños grupos que quieren promover violencia, que sienten que la única salida es la confrontación, la fuerza pública, el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos municipales integrados alrededor de la paz y la tranquilidad. Y además de eso, llamar a la gente a votar. Todos tenemos la posibilidad de ejercer mañana en plena paz, con la garantía que da el despliegue que tenemos establecido todos los niveles de gobierno, todos los cuerpos de seguridad, el plan República que tiene su propia connotación con el Consejo Nacional Electoral y tiene todo nuestro apoyo como gobierno para que se desarrolle en plena tranquilidad el proceso electoral de mañana. Pedirle a la gente a asistir a votar es ejercer un derecho, es participar con alegría en esta fiesta y es tener después también la autoridad moral para exigirle a quienes gobiernan o a quienes gobernamos. Abstenerse no ayuda, pero votar nos da autoridad y nos permite exigir y nos permite, por supuesto, ejercer en libertad un derecho que es fundamental para todos los venezolanos. Agradecerle al pueblo de Zulia lo que ha sido esta campaña, la comprensión para los esfuerzos que estamos haciendo en conjunto con el gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro Moro, de recuperar el Estado, de relanzarlo, de darle condiciones de lo que el Zulia siempre ha debido ser. Tierra de esperanza, tierra de fortaleza, como nosotros lo decimos en el eslogan que manejamos en la gobernación del Estado.